Un llamado a las autoridades de las diferentes instancias del Estado para que se preocupen por los protocolos que se utilizan actualmente para buscar a las personas desaparecidas y para que se tomen acciones que permitan resolver los casos es el llamado de quienes hace años buscan a un hijo, a una madre o a una hermana sin respuesta alguna. Y darnos respuestas es resultado de efectivos. Estas familias y amigos de personas desaparecidas organizadas en colectivos, asociaciones y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos piden al Estado la creación de una ley para la búsqueda de personas desaparecidas y que se tipifique como delito la desaparición forzada. Nosotros pedimos cooperación internacional para que vengan a capacitarles a las personas encargadas de buscar a nuestros seres queridos. También mostraron su preocupación ante el manejo de cifras de desapariciones que se reportan en el país. Aseguran que hay inconsistencia en los datos oficiales presentados por la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. El reporte de la Fiscalía del 2018 y el de la DINACED del 2018 reportan a 42.953 personas reportadas como desaparecidas desde años anteriores. También invitaron a una marcha para recordar a las personas que no han regresado a sus hogares por el Día Internacional de la Desaparición Forzada que se recordó este 30 de agosto. El acto se llevará a cabo el próximo sábado en el Parque Julio Andrade en el centro norte de Quito. Helen Quiñones, 24 Horas. El director de la Fiscalía de los Departuras U de la cor Dangerous